El abogado Edwin Amaya Fuentes fue nombrado como nuevo procurador regional del Cesar. El jurista cuenta con 20 años de experiencia en el sector privado y público. Amaya Fuentes es egresado de la Universidad Simón Bolívar, donde obtuvo el título de abogado, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, también es especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte. Edwin Amaya entra al Ministerio Público a reemplazar a Adriana Quiñones. En su vasta experiencia laboral, cabe anotar que estuvo en la nómina de Corpo Cesar.